Juan Currucet es presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, visita Navarro, estamos en el despacho del Intendente de Mayoti. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar acá. ¿Cómo está usted? Todo bien, bien, bien. Recorriendo intensamente la provincia, estuve en Pergamino hace dos días, mañana estoy en Luján y hoy tocó Navarro. ¿Y la idea es obtener una foto de cada lugar para conocer la realidad? Exactamente, tanto desde el punto de vista de la estructura de los servicios del banco como está la subcursal, como está la gente, como también la comunidad a la cual el banco tiene que apoyar y respaldar en su desarrollo, los vínculos con los intendentes en cada caso, que para el Banco de la Provincia es estratégico. Y bueno, todo eso se logra saliendo del escritorio. ¿Qué conoce de la realidad de Navarro, digo, para la instrumentación de políticas tritistas? Mirá, por un lado sabemos que hay dificultades acá particulares, que siendo tan importante la zona en tambos y en porcinos, son dos segmentos que hoy no están precisamente en el mejor momento. Pero por otro lado, siendo un distrito con importante presencia agropecuaria, toda esa actividad va en ascenso, no solo en los próximos meses, así que creo que hay mucho potencial que Navarro es el tipo de comunidad que va a crecer en términos reales en la provincia y en el país. Además, de hecho, nos parece muy positivo que este es un ciclo de crecimiento donde la característica es que las comunidades de menor población sean atractivas, que den oportunidades de trabajo, que no sea la única opción para los jóvenes ir a estudiar o trabajar a otros grandes centros urbanos. Así que, en la medida que el Banco de la Provincia pueda hacerlo, creo que es uno de sus roles el apoyar el desarrollo local. Bien, en la sucursal, puntualmente desde la sucursal, ¿tiene algún algo para comentarnos? Estuve reunido con la gente, estuve con Isola, el gerente. Vi un grupo joven, mayoritariamente, los alenté a que hagan carrera, a que busquen crecer, es decir, que se anoten los cursos de capacitación, las promociones. En algún caso puede ser, a veces, trasladarse a una sucursal aledaña, así que es una oportunidad de promoción. Y a colaborar en lo que tiene que hacer el banco, que es enseñarle a su clientela y al público también a usar los medios electrónicos, porque lo que se viene, la banca, quizás es una realidad, la banca por internet, la banca por celular, aquel entel a veces le tiene algo de reticencia a los medios electrónicos, pero es una vía muy importante. Bueno, ser consciente de que el Banco de la Provincia existe en función de sus clientes, y ser muy abiertos, tratar de entender qué clientes necesita, y reclamarnos a los que estamos en las áreas centrales si no tienen respuesta, que también a veces están atados de mano, si no le mandamos elementos tecnológicos, si los productos no están bien preparados y demás. Así que bueno, tuvimos una buena charla con todo el personal y espero en unos meses volver y encontrar que las colocaciones, los créditos que Navarro hizo del Banco de Provincia sea más importantes también. ¿Hicieron algún reclamo, si pidieron algo respecto a lo edilicio, de la cantidad de cajeros automáticos, o que pareciera que Navarro está un poquito atrasado? Mirá, no particularmente, pregunté por esta situación, nosotros tenemos tres cajeros, entiendo, y bueno, tenés otro banco con cajeros. Ayer salió una novedad, que es el billete de 500 pesos, que justo traje uno en el bolsillo, no sé si hay algún muchacho que está firmando, lo tengo acá, el jaguarete. ¿Esto es para la prensa? ¿Trajo para regalar alguno? Por ahora, mirá, la clave, la clave de un buen banco es saber guardarla. Así que la voy a poner en el bolsillo por ahora. Esto es quintuplicar la capacidad de los cajeros. Los cajeros estaban saturados porque tenían billetes de hasta 100 pesos, con bandejas, con billetes de 500, va a mejorar mucho. Esto es un problema en todo el país, que es el primer día del mes, o un fin de semana largo, se te va a hacer cajeros en pocas horas. Es un gran trastorno. Bueno, ayer el Banco Central empezó a solucionar un problema de unos cuantos años, que entiendo se motivó en no reconocer el proceso inflacionario que se había incubado anterior. Aparte de eso, porque no es solo el tema de los billetes, nosotros estamos visitando la incorporación de unos 700 cajeros automáticos o terminales de autos de servicio nueva. El parque total en toda la provincia es de 1.600 del banco. Así que va a ser un número muy significativo. Algunos van a ser reemplazos, cuando le den un viejo y un obsoleto, que se rompen muy seguido, y otros van a ser nuevos, con un número importante de lo que se llama hoy cajeros inteligentes, que no necesitas más un sobre, le pones directo un billete o hasta un cheque y te lo tomas o te lo lees. Así que cada vez más esto va a ser decisivo y le van a dar mejor servicio a Navarro. Si va a estar menos tiempo caído un cajero, va a ser menos frecuente que uno vaya y le diga fuera de línea, fuera de servicio. Yo me comprometí con la gobernadora en hacer un gran esfuerzo con mejora de la calidad de atención. Somos un banco público y el servicio público no puede estar reunido en nociones de calidad del siglo XXI. Una pregunta, ¿cómo están las líneas de crédito para los productores? Ya que Navarro no es una población casi de productores agropecuarios. Hay distintas líneas. El banco, lo primero que quiero decir es que está activo. El año pasado colocó en el segmento PYME, dos tercios de los cuales han sido agropecuarios, 31.000 millones de pesos. Así que no es que se vino a descubrir ahora al campo. Así que tanto comercio, PYME, sector agropecuario, está en el ADN del banco de la provincia y procuramos que eso sea un piso y que crezca mucho más. La novedad este año es que para el sector agropecuario que puede calificar porque genera dólares en el sentido que es parte de la cadena de exportación del país, ha vuelto a haber crédito con dólares, son tasas mucho más bajas, con el 4,5 al 6,5. Y fuera de eso, en pesos, tenés tasas que han estado altas en los últimos meses, pero tenemos unas cuantas líneas promocionales con tasas del 22% o hasta menos, porque hay acuerdos con la cámara que se llama Magriva de fabricantes de maquinaria industrial de la provincia. Ahí estamos negociando una línea de subsidio de 4 o 6 puntos con el Ministerio de Producción de la Nación. Así que tendríamos línea de inversión productiva en algunos casos hacia todo el agropecuario del 16%, 18%, extraordinariamente el 14%, pero tenemos una línea de 66 meses al 22%, que eso mucha gente está tomando. Las tasas se están bajando, nosotros esta semana bajamos las tasas y yo creo que va a haber una expansión de crédito hacia el fin de año, al principio, siempre esto se va menor a mayor, arranca tibiamente, después si se ratifica la confianza va a crecer. El campo particular tiene todo dado para un crecimiento muy importante, se augura una expansión de la producción de las hectáreas sembradas en girasol, trigo, maíz, mínimo el 25% y eso para el Banco de la Provincia que tiene el color verde que es casi el ADN del campo, tiene el Banco de la Provincia, es una enorme oportunidad, tenemos el socio de ese proceso de crecimiento, estamos ubicados en todo el territorio provincial, así que de Navarro hasta Patagones queremos estar ahí al lado de los hombres y las mujeres del campo. Fuera de eso también está el comercio, la industria, los empleados públicos tienen la cuenta sueldo, así que espero que vienen tiempos mejores, que el país está para más y que la gente lógicamente está viendo si le alcanza o no le alcanza, pero que va a ganar confianza en los próximos meses. Gracias.